Nos encontramos con Monse, integrante de la Peña del Humilladero. Monse, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo se presentan? Pues bastante bien, la verdad. Tienen pinta de estar muy bien. Estaban planeadas este año bastante bien por las peñas y yo creo que no tienen perdida. Bueno, ¿cómo se presentan las fiestas, Javi? Bien, bien, como todas. Con mucha ilusión y con ganas de pasarlo bien. ¿Dónde tenéis el local este año preparado? En el campo de fútbol, justamente detrás de la Plaza de Toros, los vestuarios del campo de fútbol. En la biblioteca, arriba, arriba de la biblioteca. ¿Y qué habéis preparado para sorprender en estas fiestas? Ya que nos ha comentado la alcaldesa que habéis ayudado a todas las peñas a la organización de las fiestas. ¿Cuál es vuestra colaboración? Hemos realizado los Juegos para los Niños en la Cucaña con la Peña del Humilladero y en conjunto podemos organizar las fiestas y eso como debe ser. Veo que vas a subir al pregón, al balcón, a decirle el pregón, ¿no? En representación de las peñas, cada miembro sube a representar la suya. Como persona joven de Candelario, ¿qué mensaje le transmites a la gente que va a venir de joven a Candelario a las fiestas? Que no hagan muchas locuras y que disfruten de las fiestas, que no sé, que es lo que queremos todos. ¿Dónde tenéis el local? Bueno, el local está a disposición de todas las peñas. Bajando al campo de fútbol a la izquierda, tenéis ahí copas gratis. Que se lo pasen bien, que disfruten, que son cuatro días. Ya está. ¿Cuánto venimos de Sevilla? Bueno, de Cádiz. ¿De Sevilla? Perdón, Quique. Venimos de Cádiz. Y saláis de aquí del pueblo. Somos como una hermandad desde que somos pequeños. Y me dijeron mis amigos, bueno, venimos aquí a Salamanca, a Candelario, a las fiestas. Y dijimos, bueno, vamos a venir. Y aquí estamos. ¿Cuántos años son ya viniendo? Desde que era, vamos, yo te conozco desde que era, nada, con dos años o menos todavía. Con menos, con menos, con menos. Desde que nací, mi madre me trajo aquí siendo un niño chico. Y desde entonces... ¿Y qué se siente volver a Candelario con este ambiente festivo? ¿Qué se siente? No, pero eso es que es otro nivel. Yo desde chico vengo aquí y somos todos como unos hermanos. Se espera todo el año venir a las fiestas, todo el año. No, es que no tiene explicación con palabras. O sea, es otro nivel de hermandad, de todo. No se puede explicar. Nos encontramos con Begoña, una veraneante de Candelario, que su madre es de aquí de Candelario. Y que ha venido hoy, este año con su bebé, a pasar sus primeras fiestas. Hola, Bego. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿cómo se vive estas fiestas? Las has vivido de joven y ahora habéis de mamá. ¿Qué tal? Bien, bueno, es que no me acuerdo cómo eran, porque las viví cuando era muy pequeña. Entonces, es el primer año que las vivo de adulta, digamos. Entonces, bueno, bien, a la expectativa del que tal. Bueno, y entre tanta peña nos hemos encontrado con Miguel Ángel o con el señor Pedro. Hola, Miguel. Buenas tardes, Macu. Bueno, cuéntame, ¿qué haces sin peña este año? Bueno, la cosa ha surgido así, bueno, pues ya sabes que toda la gente, el trabajo y los viajes y este año ha coincidido que no nos hemos juntado gente y ha surgido así la cosa, así que sin peña, pero con fiesta igualmente. Y en el pregón de Candelario no podía faltar la concejala de turismo, Ana Neila. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿cómo se ven estas fiestas? Aunque han sido teñidas un poquito bastante de luto, pero ¿cómo las afrontáis desde el gobierno de la alcaldía? La verdad que, bueno, el presupuesto lo hemos recortado bastante. Este año hemos contado con la colaboración de las peñas que han hecho casi el 80% del programa, lo han elaborado ellos. Entonces, bueno, esperemos que sea del agrado de la mayor parte de la gente, sobre todo de la gente joven, porque han sido ellos los que han elegido las orquestas, la discoteca móvil, en fin, las actividades que va a haber en todas las fiestas. Señor Pedro, ¿qué tal va para estas fiestas el museo? Bueno, pues de momento en fiestas vamos a descansar, que todo el mundo merece un dejansito, pero los pases de fiestas se trasladan al día 16 de agosto, que como es puente, pues se harán el 16 y el 17, con lo cual tenemos tres días de museo a tope. Muy bien. Y bueno, ¿qué tal el taller o cómo va, Miguel? Yo he podido comprobar que me has arreglado zapatillas, vamos, barata, rápida y mejor imposible. Bueno, pues el taller va poquito a poco, poquito a poco. De momento ahora ya he dejado el escaparate preparado para las fiestas, con zapatos de candelaria, con el CDB ahí a todo trapo en la ventana puesto y bueno, de momento también de descanso estos días por fiestas, así que bien. Pero bueno, aunque hay descanso por un lado, por otro lado sé que estás trabajando también en los preparativos de la boda típica. Pues sí, ya sabes tú que estamos a tope esta mañana, también hemos tenido un programa de radio, estamos con la boda típica, porque no es la boda, es una semana entera de actividades que lleva mucho trabajo. Entonces, ayer tuvimos la última reunión y ya está preparado que el lunes tenemos otra porque descansamos una tregua en fiestas, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, así que seguiremos. Ana, como ciudadana de Candelario, habitante de Candelario, que has vivido muchas fiestas, ¿qué le dirías tú, como concejal ahora de turismo de Candelario, a toda la gente joven y no tan joven que viene a Candelario a estas fiestas? Hombre, yo pienso que a las fiestas se viene a disfrutar, pero bueno, siempre desde el respeto, que no se hagan locuras, cuidado con la bebida, sobre todo con los coches, pues para eso hay un servicio de taxis y de autobuses, la gente esperemos que no conduzca o el que venga a las fiestas que se quede aquí a dormir y se baje por la mañana. Se cogen con muchas ganas estas fiestas porque son las primeras de la comarca y viene la gente, pues eso, deseosa de salir, de disfrutar, el tiempo acompaña y bueno, esperemos que sean buenas para todo el mundo. Son muchos años ya aquí en Candelario, ahora ya lo habéis vivido de jóvenes, no tan jóvenes y ahora de papás. Contadme un poquito cómo lo vais a vivir este año de papás. Este año, pues disfrutando de los niños, que se lo pasen bien, que hagan sus peñas y que se pongan la camiseta de los Grendly, en otros años. Bueno, estos veraneantes tienen peña o no tienen peña. Pues de momento no tenemos peña. ¿Tantos años en Candelario cómo nos hacen la peña a los veraneantes? Hemos tenido peña, hemos tenido peña nosotros y los niños. De eso salíamos en el periódico, todas las familias, pero se nos han ido haciendo mayores algunos y ya no quieren. Tendremos que esperar. Bueno, pues hay que hacer otra de papás. Yo diría niños por un lado y papás por otro para el año que viene. Bueno, como padre, ¿cómo se afrontan estas fiestas? De momento bien, porque todavía los llevamos cogidos y de la mano y eso, entonces se afronta bastante bien. El problema será dentro de unos años cuando ya salgan y tengamos que salir a recogerlos. Hemos visto por el pregón que se ha dicho y luego por los programas que hay muchos actos para niños. Este año los cabezudos, cosas tradicionales. Sí, este año se ha cambiado un poco el formato. Las actividades que se hacían abajo en el pabellón, este año van a ser por la mañana y por la tarde, el sábado. Luego también está la cucaña, piñata y los juegos tradicionales y luego nos acompañarán los cabezudos. Este año, bueno, pues no es que sea una cosa nueva, pero aquí es novedad para estos chavales que no lo han visto otras veces. Nos encontramos con una peña con mucha solera y una de las mejores peñas de Candelario. Aquí están, ¿quiénes son? Candelarios con limón. Bueno, estoy aquí con Mitrillizo y Juan Luis y con Rafa, mi amigo desde el cole. Bueno, para vosotros cumplir tantos años en una peña con tanta solera, ¿qué significa? Disfrutar de Candelario, sobre todo disfrutarlo y bueno, pues pasarlo bien. Como es el, yo creo que los únicos días en los que nos juntamos todos los amigos, pues bueno, disfrutar sobre todo. Hemos pasado desde la creación de la peña por muchas etapas de niños, adolescentes, un poquito más mayores y ahora ya con niños. Juan Luis, ¿cómo vives esta nueva etapa con tus hijas aquí en la peña? Pues hombre, con mucha ilusión. La verdad es que nadie pensábamos cuando se creó la peña que esto iba a tener pues tanto futuro y bueno, yo creo que la palabra precisamente es esa, no es futuro. Estos son el futuro de esta peña y nos da mucha alegría, desde luego. Porque ¿cuántos somos ya entre niños y mayores en la peña? Pues este año rondaremos los 60 este año. Ha habido años que hemos sido alguno más y bueno, por cuestiones de trabajo siempre hay alguien que no puede estar siempre. Además, lo curioso de esta peña, yo me hablo por mí, ¿vale? Es que bueno, pues que somos los de aquí y luego han venido nuestros maridos, mujeres, novias. Los ha agregado, los ha agregado. Y a todos se les ha acogido, vamos, súper bien, ¿verdad? La verdad es que sí, que bueno, pues los que somos del grupo más o menos del pueblo y yo me he considerado del pueblo, aunque soy hijo de señora del pueblo, hijo de mi madre que nació aquí, todas nuestras parejas han ido formando una gran familia, casi que es lo que somos. Bueno, nos han comentado las demás peñas que han organizado algo para estas fiestas. Candelario con Limón, ¿qué ha organizado? Pues la verdad es que yo creo que deberá ser sorpresa, sí, sorpresa. No se puede... Ay, sorpresa, sorpresa. Sí, sí, sorpresa, sorpresa. Bueno, pues yo creo que la mejor... Me cuesta la presidenta, no se puede hablar sin la presidenta. Vale, vale, eso espero que dejemos la peña pues a la altura que hay que dejarla, ¿vale? Yo creo que la mejor forma de despedirnos, yo creo que vosotros pensáis la misma, ¿no? A ver. Aquí están, ¿quiénes son? Candelarios con Limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!